Amigas y amigos amantes del deporte, Santos Laguna vs Cruz Azul se enfrentan en la jornada número 11 este sábado 9 de marzo Así es amigas y amigos, estos dos equipos se enfrentan y si te preguntas donde y cuando puedes ver este partido de la clausura de la DMX 2024 Dale me gusta a este video y sigue viendo para conocer todos los detalles Recuerda suscribirte a tu canal Aguagate Deportes y dale like a este video Como pequeño y dato curioso, el equipo de Cruz Azul ocupa la posición número 2 con 22 puntos ganados Y el equipo de Santos Laguna ocupa la posición número 13 con 10 puntos ganados Así es amigas y amigos, así vienen estos dos equipos Santos Laguna viene de ganar contra el Querétaro 1 a 0 y el Cruz Azul contra el Chivas 3 a 0 Y estos son los horarios que se van a enfrentar Santos vs Cruz Azul Para Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, México y El Salvador a las 7 de la noche Para Colombia, Ecuador, Perú y Panamá a las 8 de la noche Para Bolivia, Cuba, Estados Unidos, Paraguay, Puerto Rico, República Dominicana y Venezuela a las 9 de la noche Y para Uruguay, Brasil, Argentina y Chile a las 10 de la noche Así es amigas y amigos, este partido se va a efectuar en Estadio Corona Pero lo puedes ver en vivo y en directo por tu DN y aficionados Y también lo puedes ver por la plataforma de streaming de Beats Déjame saber en los comentarios a qué equipo apoyas y desde dónde me estás viendo ¿Apoyas a Santos Laguna o apoyas al Cruz Azul? Déjamelo saber en los comentarios Recuerda suscribirte a tu canal Aguagate Deportes y dale like a este video